A continuación vamos a hablar del futuro de dos de las jóvenes estrellas de Europa, Erling Haaland y Kylian Mbappé, y sobre lo último, de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El 1 de enero de 2022 no será simplemente año nuevo en la capital de España, será un antes y un después. Se abrirá la ventana de fichajes de invierno, sí, pero además ese día Kylian Mbappé podrá negociar con cualquier equipo y el Real Madrid espera con ganas esa fecha. Y solo quedan 50 días para que el cuadro blanco tenga vía libre para hacerlo. Luego de un verano en el que el astro de París estuvo muy cerca de abandonar la capital francesa, él mismo decidió rechazar la propuesta de renovación, pero finalmente tuvo que quedarse a cumplir su último año de contrato. Como se establece en la normativa, un club puede negociar con un futbolista que termina contrato en 2022 una vez empieza el año, por lo que el cuadro blanco apretará a partir del 1 de enero para que el francés estampe cuanto antes su firma en el Santiago Bernabéu. El camino del campeón del mundo con Francia en 2018 y el del 13 veces campeón de Europa parecen destinados a cruzarse y ese momento tiene todas las papeletas de ocurrir en el curso 22-23. El primero, presumiblemente, en el que el delantero vestirá el color blanco, no se quedará de brazos un PSG que luchará contra viento y marea para ofrecerle todo y más a su jugador que forma actualmente junto a Neymar y Messi, uno de los mejores sino el mejor tridente ofensivo del mundo del fútbol. Aunque en Champions League el rendimiento no esté siendo lo esperado, el último en evidenciar las ganas de Donatello fue José Rodríguez, excompañero suyo en el PSG que aseguró este viernes lo siguiente, me decía que él iba a jugar en el Real Madrid algún día, no sabía si en un año, en dos o en tres. Por tanto, peligro real para el PSG que podría perder a Mbappé en unas pocas semanas. Vamos a hablar ahora de unas palabras de Oriol Riera sobre Leo Messi. Después de años en la élite del fútbol en España y tras más de 500 partidos jugados, Oriol Riera se convirtió en una figura importante de la liga. Al comienzo de su carrera el exfutbolista estuvo en la masía, algo que recordó en una entrevista con el diario ASS y dijo que tiene de especial no solo la forma de jugar al fútbol sino los valores que se transmiten. Yo he visto a futbolistas muy buenos no jugar porque sus notas no eran adecuadas. He visto a futbolistas siendo los mejores de sus equipos, ser expulsados de la masía por actitudes incorrectas. Es un todo, futbol y forma de vida. En aquel momento coincidió con Messi, dijo lo siguiente, le conocía ya del fútbol base donde tuvo muchos problemas por temas de su ficha y luego tuvo una lesión importante que le apartó de jugar un tiempo. Cuando verdaderamente empecé a tratar con él fue cuando yo estaba en el juvenil de división de honor y él estaba en el juvenil de primer año y subió con nosotros para ayudarnos a crecer. De hecho llegamos a una semifinal de copa juvenil que nos eliminó Sasuna y el año siguiente conseguimos la copa de campeones. El Barça decide en su momento apostar por él y por mí y nos suben a entrenar con el Barça B con 16 y con 17 años y desde ese momento íbamos siempre juntos, compartíamos habitación, teníamos un vínculo estrecho. La gente que diga que sabía a lo que llegaría Messi miente. Yo estaba convencido de que llegaría a primera división y que sería un jugador importante pero conseguir todo lo que ha logrado para nada es una pasada. Yo estoy convencido que dentro de 50 años se hablará de Messi como el mejor de la historia. También comentó la información que salió recientemente de que Laporta esperaba que Leo Messi jugase gratis en el equipo. Dijo lo siguiente según ha dicho Messi, eso nunca se lo dijeron a él, de todas formas como le vas a pedir al mejor jugador del mundo que juegue gratis cuando otros están cobrando y algunos no han querido bajarse el sueldo. Me hubiera gustado que se hubieran sentado y preguntado Laporta y Messi hasta qué límite podían llegar cada uno. Por último fue preguntado por el nuevo entrenador del Barcelona Xavi Hernández del que subrayó lo siguiente. Está preparado para el reto, ha estado entrenando en Qatar y que sabe lo que es el Barça. Ha sido un jugador top y está familiarizado con las normas, la exigencia y el trabajo que quizás se echaba en falta y él ya ha dicho que lo va a restaurar y lo mejor es que va a tener el respeto de todo el mundo. Yo espero de Xavi que nos dé algo diferente, que no sea ni Guardiola ni Luis Enrique porque el ADN Barça es muy amplio. Por tanto esto es lo que opina un Oriol Riera que compartió años en las categorías inferiores del Barça con Leo Messi. Vamos a hablar ahora de la multimillonaria oferta del Borussia Dortmund para que renueve Erling Haaland. Mientras todos los rumores señalan que el noruego se marchará este verano del Borussia Dortmund para comenzar una nueva aventura en otro equipo de Europa, el diario Bild asegura todo lo contrario. Pese a que la llegada de la joven estrella noruega al Real Madrid suena cada vez con más fuerza, el podcast Bayern Insider de Bild asegura que el club alemán le pondrá sobre la mesa a su joya una oferta multimillonaria para convencerle de que se quede. Y es que los de Dortmund no están dispuestos a dejar salir tan fácilmente a Haaland por lo que no dudarán en hacer todo lo que esté en su mano con tal de que se quede, aunque eso implique tener que romper su escala salarial. Al parecer, tal y como pudo escucharse en el citado podcast, el Borussia Dortmund le ofrecería al delantero de 21 años un sueldo de 16 a 18 millones de euros netos por temporada. Para entender esta cantidad hay que tener en cuenta que los futbolistas que más cobran en estos momentos en el conjunto alemán son Reus y Hummels con 10 millones de euros cada uno. Y es que el Borussia Dortmund lo va a tener difícil porque hay varios equipos de la Premier, además del Real Madrid, que quieren sí o sí a Haaland para la temporada que viene. John Rice, ex jugador del Liverpool, que llegó a disputar 348 partidos con la camiseta red, ha querido hablar sobre su compatriota Haaland, el exfutbolista noruego considera muy difícil que el actual jugador del Borussia Dortmund pueda aterrizar en el conjunto inglés. Lo dijo así, cuando se trata de su agente y de las cifras que estoy leyendo, solo puedo ver al Manchester City o al Chelsea como en Torres en unas declaraciones a Talk Sport. Y es que varios medios han señalado que el cuadro de Jurgen Klopp podría acoger a Haaland a partir del próximo verano, pero Reus no lo ve nada claro y dice la única posibilidad que veo en el Liverpool es si el salario que demanda es bajo. No creo que seamos lo suficientemente fuertes en cuanto a profundidad económica para competir a largo plazo con el Manchester City o el Chelsea. Por tanto, esta es la última hora del fútbol internacional. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!